hola juana y bienvenido un día más a mi canal a buscar si que no estoy a este capítulo 36 de deba indicó a isaac after bill sirios y ahí está el tío te queremos en el puto vamos a aquí tenemos a isaac obviamente pero en el capítulo anterior conseguimos el desafío número 5 lo cual costó un poquillo la verdad pero lo conseguimos molo molo así que hoy vamos a intentar otro desafío con y ya que en el capítulo anterior pues nos salió una ronda y nos mataron rápido pero bueno igual que el capítulo anterior si nos matan pronto pues intentaremos el siguiente desafío así que venga y que jugar con ella porque sólo tiene el corazón tiene la penita que esté sólo con el corazón no tenga nada más así que vamos allá venga a intentar pues por aquí primero ahora qué tal que hay no tengo bomba no me gustaría una bomba por aquí me pueden dar un corazón azul y molaría mucho cuidado con ese campeón ojo que no es campeón las moscas primero estas coñazos esto me puede caer este tranquilamente muere me puede dar una batería pues amarillo no nada pues nada o no por aquí vale otra roca con cruz necesito dos bombas a ver qué hay aquí bueno no es lo mejor del mundo pero vale vale porque este muñeco veis hace esos y quita bastante vida con la tontería se ayuda parece que no pero ayuda por parte de mucho rango veis tiene un rango bastante alto este compañero y hasta el final de la sala voy a poner por aquí macho porque si no es que no le doy ya está gracias dos bombas me gustaría dos hoy dios en serio como hago esto para que no me den puedo hacer así a ver puedo entrar perfectamente y darle al botón pero quiero reventar todo esto vale sabía que aquí no me daban ahora esto ya está mira que bien dos corazones azules vale vale espera espera dos corazones azules necesito necesito bombas tío pero bueno no estará aquí otra bomba más necesito aquí madre mía ni una bomba tío en serio mira en vos dame dame ahí está he dejado que me dé he dejado que me dé queriendo para transformarme en la puta ironía mira que bien maravilloso pues mira de virus nuestras de estos envenena a los enemigos suele hacer el estado miedo no me acuerdo algo de eso era y sin bomba un montón de rocas con cruz y ni una bomba tío y eso que aquí hay pero no puedo coger la verdad tenemos aquí la maldición del laberinto vale vamos a por tampoco vale la pena entrar en la tienda vamos a coger estos dos corazones y voy con tres bien y ahora tengo más daño tengo tres de daño lo cual mola pues visto todo el suelo vamos a por el boss Steven mira la primera vez que no sale Steven chicos no sé que me va a dar pero aquí está la primera vez que no sale este boss este lo desbloqueamos anteriormente en alguna de las rangs nos lo dieron y acaba de salir por primera vez también desbloqueamos a un gusano grande como el que solemos matar siempre pero que pone que es de color rojo y pone cacas rojas pero ese todavía no ha salido saldrá en breve en algún momento saldrá suele salir por donde está el corazón de mamá más o menos me va a dar al final me ha dado el hijo de la grandísima tío que asco de él bueno el líder Steven logro chicos nos acaban de dar aquí a este personaje el pequeño líder Steven que lo que hace pues eso es disparar lágrimas de éstas que van dirigidas al enemigo me ha tenido que dar aquí el mamonazo en el último momento pero bueno a ver qué tal este segundo suelo este segundo sótano vamos por aquí me voy a costar mucho ya digo me han mandado porque yo que sé pues soy imbécil me he puesto nervioso ahí y me han dado nada por aquí nada por allá a ver por aquí madre mía que de gente bueno con el daño que tenemos debería ser fácil ya digo y ya está ya está ya como lo queda no pierde el tiempo me dispara la madre que la parió yo que se me viene por aquí y yo sin bombas tío yo sin bombas hay un montón de bombas aquí que no puedo coger sabéis me da mucha rabia esto bueno al menos son moscas no son enemigos peores así que este perfecto una llave vale ya podemos entrar en la habitación del tesoro a ver si está por aquí aunque me da la impresión de que por aquí va a estar el boss oh dios que de que me deis por dios eh hay un invisible dígalo no lo había visto lo acabo de ver eh otra vez el trinque que nunca nos dan nos lo dan casi siempre es increíble pero vale ocho monedas me voy a guardar la llave mejor aquí está el boss me da la impresión de que por aquí va a estar el boss que no sabía no puedo ahora porque ese fuego no lo he puesto yo lo ha puesto el enemigo me hace daño a mi pues la habitación del tesoro va a estar obviamente pues aquí en la habitación esta con forma de L que quería evitar entrar si podía pero bueno para menos no es fácil no es muy difícil esta habitación desde aquí ni me disparan siquiera aquí pasa igual a un corazón azul no moscas bueno podría darme un corazón azul ese en este caso pues me ha dado moscas tengo tres llaves pero ninguna bomba vale vamos a ver si nos toca algo bueno uuuh uuuh es la primera vez que veo este objeto a ver dead hay y esto que hace el dead hay vamos a verlo dead hay a ver ojo muerto ¿no? se llama este es del afterbill creo a ver dead hay dead hay el daño de Isaac aumenta cada vez que un enemigo es golpeado el daño se restablece tras fallar un solo tiro ah vale ya se cual es este objeto este muevo un montón bueno la primera vez que lo cogemos lo acabo de desbloquear entre comillas en los ítems ¿no? ya sabéis y mola mola porque cada vez que le da un enemigo mi daño escala por lo tanto este objeto para matar bosses va a ser la leche porque nos va a subir mucho el daño ya veréis de hecho voy por el boss porque ya no puedo hacer nada más a la tienda bueno 12 monedas oh tío oh tío difícil elección si tuviera 15 monedas claro que no las tengo y no tengo manera de conseguirlas ¿verdad? verdad pues no tengo bombas por eso lo digo con la biblia matábamos a mamá y al corazón directamente tío y con esto tendríamos pues elegir entre dos siempre las hadas del tesoro voy a comprar el corazón y vamos a por el boss y ya está una pena pero bueno monstruo no le debería costar ¿veis? a más rojas se pongan las lágrimas más daño hago ese es el objeto el de at ay es lo que hace fijaos ¿eh? fijaos la vida que le quito de una ay no ya acabo de fallar bueno pero fijaos se da daño mira si deja de saltar y le puedo dar murió ¿veis? oh bien bien más lágrimas perfecto el pacto hola eso de estas ahí estás bueno el contrato moraría este pero 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 si lo cojo pierdo el estado el estado que tengo ahora mismo de no en teoría no ¿verdad? no debería de perderlo para cogerlo pues me da un corazón negro y un poco más de daño que siempre moda vámonos lo que pasa es que es muy poco daño 0, algo muy poca cosa pero bueno algo siempre ayuda debería de ser la de esta de Babilonia ¿verdad? verdad perfecto tengo una llave podría pasar el tesoro sin ningún tipo de problema lo cual mola iba a decir a ver si la encuentro rápido me acaba de saltar encima ya sabéis que las arañas es que son horribles tío o sea estoy aquí la araña está aquí abajo y me salta hasta aquí macho la madre que la parió como odio las arañas en este juego en serio que son odiosas tío pero bueno a ver que por aquí abajo no pienso perder vida estoy pasando esas habitaciones en esta rama para dónde había un y tampoco entré pues es que no quiero perder la vida que tengo que tengo poca para que no jugar si ya está la bomba la primera bomba que nos dan ojo vale que das tú muere que mueras coño joder que bien que bien un montón de dinero aquí maravilloso ahora que entrar en la tienda si consigo otra llave claro porque la que tengo va a ser para salvar el tesoro sí o sí a ver que por aquí más arañas yo que las odio más salen a ver que por aquí y más arañas bien 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 a ver serio tío no me hagas esto guau puedo tirarme peos tío qué útil que útil tengo una llave debería entrar ahí debería de hacer esta sala o me la guardo para la tienda mejor me voy a guardar para la tienda mejor aunque ahí puede haber algo muy bueno debería de cogerlo en verdad a ver si me dan otra llave y la hacemos me acabo de cagar bastante lo voy a meter aquí sin ninguna necesidad porque voy a entrar en la tienda que está aquí por siete monedas vale vale me gusta me gusta me gusta porque esto nos da cartas ¿veis? the world me acaba de dar voy a comprar esto 13 monedas no me las voy a donar yo que sé a ver si conseguimos llegar a 500 más rápido posible tenemos que llegar a 999 así que cuanto antes lo haga mejor vale vamos a ir por aquí arriba no me hace mucha ilusión ahora ahí está el boss no tengo llave en la tienda vendrían alguna llave en la tienda no me he fijado chicos no iba a abrir en la sala de esa del tesoro o sea el cofre de batalla tío no sale a parar vamos volvos este es difícil este es difícil para como vamos ahora mismo pero como tenemos lo de esto que es cada daño debería poder matarlo sin problema es rápido oh me tuvo que dar que cabrón no pasa nada debería morir fácilmente ya digo ¿veis? uno de vida mira que vi pero pero acabo de cagarla otra vez pues soy súper listo tengo la leche hemos perdido lo de esto de Babilonia porque acabo de coger uno de vida no me da cuenta de nada haberlo dejado y ahora tenemos uno de daño para el suelo en el que vamos vamos muy mal a ver si no me va a salir oh y un bosque va pensando a ver si me sale un arcade pero no me va a salir porque tengo cero monedas y para que salga un arcade tiene que es que venid con mínimo cinco monedas de un suelo a otro por si no lo sabíais puede salir ¿no? puede salir arcade pero es muy difícil hay más probabilidades si llevas dinero encima cinco monedas de hecho mínimo bueno este boss ha sido rápido de matar por lo menos ¿tengo uno de daño? ¿por qué tengo uno de daño? si tengo uno de daño si vale hasta estaba pensando digo no he cogido un objeto que me ha aumentado el daño y no lo he imaginado yo aquí vamos a conseguir dinero seguramente y una llave vale ya podemos entrar a la sala del tesoro a ver si nos toca algo bueno por una vez aunque me ha tocado el de ar hay de este que mola un huevo la píldora de la juego vida bajo ¿veis? para una que uso es precisamente la que me baja la vida pero pero mola me ha salido de lo lindo porque vuelvo a ser la puta babilonia gracias a que me ha quitado el corazón rojo pues mola un huevo mola un huevazo no voy a coger píldoras chicos no voy a coger píldoras porque no quiero que me den el de la vida arriba bueno si si podría porque no pero es que también me puede bajar paso no voy a coger píldoras tío voy a hacerme esta run sin coger más píldoras ¿por qué no? la juego a tope necesito otra llave para eso perfecto una bomba me queda esta habitación y puedo darle para conseguir atacar a ver que me toca Death vale pues ahora Death todos muertos dame esto sala de batalla con bosses pasando cofre normal es caca no vale la pena me refiero no es que sea malo pero es que no vale la pena tío matar bosses por un cofre normal que te puede dar monedas y llaves y bombas y solo ¿cómo que no? o sea es que no vale la pena a no ser que vayas muy bien y quieras hacerla por hacer vida arriba no no quiero entrar en la tienda porque quiero entrar pero quiero entrar antes en la sala del tesoro voy a controlar la tienda a ver si consigo otra llave a la par así que sí vamos a ir a la tienda que está aquí arriba aunque 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 con 12 monedas vamos a ver si consigo otra vez más aquí está el boss el cielo más asqueroso que estoy intentando matarte dios no me ha dado milagro ahí está el boss tengo 6 bombas una habitación secreta podría verla aquí a lo mejor no ahí no puede verla porque está en el cofre y aquí tampoco puede verla ahí podría verla aquí abajo la habitación secreta sí uy cuidado que estos se estiran como dios estos enemigos que tiran la cabeza son odiosos porque te dan cuando no te lo esperas tío una carta me van a dar a ver cuál te estás pues esta me tepea a la sala del tesoro y me ahorro la llave pues vamos a darle number two paso pongo bombas cada vez que disparo x cantidad de lágrimas pongo una bomba y explota ya lo he usado antes ya lo habéis visto seguro y no me convence porque me va a quitar más vida de la que me va a dar y no tengo mucha vida tampoco así que paso no me la quiero jugar me niego rotundamente a perder vida rotundamente ahí bien bien ya me ha salido bien prefiero la caca que el que te diga vale y ya está bien nada por aquí moscas morir vale tengo seis bombas si pongo una ahí perfecto ahora sí que sí voy a la tienda aquí puede haber una habitación secreta estoy casi seguro de que va a haber una ¿veis? para conseguir dos bombas más bueno pues dos bombas más buenas son tío buenas son pueden ser malas pueden ser buenas ya que estoy yo que se voy a mirar por mirar esta habitación no solo queda esta ya me da cosa no hacerla tío con una que queda mira que bien me acaba de dar una llave para el siguiente suelo tener la tienda y la habitación del tesoro asegurada voy a abrir esto que bien maravilloso vamos a la tienda a ver si hay algo bueno mínimo un corazón azul por favor bueno tenemos la vela que nos quita las maldiciones voy a cogerla y me da un corazón negro creo ¿no? sí ya tenemos maldiciones y esto me da una carta por tres monedas pero bueno a ver que es yunmen esta me da bastante igual vamos a ponerlo aquí y ahora le pongo la bomba aquí pongo allá dos bombas y tres monedas que voy a usar para donarlas bien no tengo maldiciones vamos por el boss es lo que me queda chicos bien hola boss Gordi hola que tal que tiempo tío como te va eres la versión normal ¿no? sí pues bueno debería ser fácil de matar pues difícil fallar tiros contra este casi hombre vamos a matar con la mosca esta hay pato dinero en serio bueno pues nada que de pasta a ver que pasa aquí la cola de guppy mola mamá la llevo yo que sé me la llevo el problema es que ya no tengo vida roja ay podía que tonto soy no tío tenía justo al lado una de estos de vida arriba ay una píldora tío ay he caído cuando ya me he ido tío ay qué putada pues no pasa nada una carta aquí que me dan otra vez no me quiero de momento déjala ahí ya está bueno aquí puedo darle a todos estos enemigos la positivo la positiva es que no voy a tener maldiciones en ningún suelo a partir de ahora así que me parece perfecto vamos por arriba cofre que bien corazón azul me parece correcto dadme más me pueden dar aquí las explosiones porque esta si me pongo aquí me va a dar tío paso pues iba a ir a ver si conseguí un corazón rompiendo esa máquina pero paso porque me van a dar una llave y una bomba por conseguir pasta voy a poner la bomba aquí por si hay una habitación secreta no he hecho al revés porque no he abierto esto porque es imbécil pero bueno al menos ya sé que hay una habitación secreta así que voy a probar aquí yo que sé no es más que tengo un montón de bombas cuatro llaves una bomba por una llave de momento no aquí está el boss que bien hemos encontrado el boss pero quiero asalar el tesoro obviamente es lo que más nos interesa ahora mismo a ver que por aquí aparte de tíos de estos que saltan que son un coñazo madre ya gracias dos llaves tengo que estar ahí hay que hacerla por si me dan un objeto de guppy venga un objeto de guppy ay me coge mamá ay he perdido el corazón tío ay me ha cogido mamá me cago en la leche no me da cuenta qué fallo este objeto mola un huevo este objeto prefiero ya me la donde estamos en deps1 me voy a llevar este mejor porque ya pocas cacas voy a encontrar y abrir esto venga voy a gastar dos llaves aquí ¿por qué no? una llave bueno al menos he recuperado la llave vale vale vengo a una habitación más y cargo el objeto activo para conseguir otra carta a ver que nos toca The Hierophant dos corazones azules voy a gastar uno entrando aquí por si está el tercer objeto de guppy pues no va a estar pues por desgracia no va a estar exacto bueno al menos me gano una llave y nada más hasta luego os quedáis jajaja es una pena pero bueno tenía que probar suerte porque necesito madre mía que habitación más chunga está tres uff vale una habitación muy muy chunga esta me falta uno ¿no? ahí estás uff habitación super chunga y muy tensa The World y esta es la de Emergency Contract pues esta la voy a usar la voy a usar ¿esta cuál era? yo tengo no, quiero esta voy a usar aquí vale hasta luego ah que los retienes vale los grandes los retienes pues ya está voy a volver por la carta de aquí atrás antes de que se me olvide la de The World que no quiero que se me olvide por la del mundo porque la voy a necesitar luego en un futuro uy ya no la tenía ahí puedo conseguir otra carta interesante a ver si hago esta en forma de L se me carga el objeto y puedo pegar la carta así que voy a hacer un montón de enemigos aquí está la habitación del tesoro un montón de enemigos vale he matado al campeón otro menos vale queda un campeón y uno chiquitito que me acabo de coscar que está ahí no sé si lo veis está ahí arriba ¿te veis? me acabo de coscar de que estaba no lo había visto antes solo quedas tú campeón además eres un campeón que chiste chistazo campeón que eres un campeón esto que era libra la balanza este me balanceaba las estadísticas no las estadísticas no me balanceaba las llaves las bombas y el dinero creo es que sea muy útil pero vale me ha dado más llaves me daba 5 no me daba 5 llaves 5 bombas y 5 monedas eso es lo que hacía libra vamos a ver esto a ver que ha tocado otra de world si puedes vale puedo usar una yo que sé me llevo esta vale la pena gastar una llave por ese drinket no pero por el dinero mejor si problema es que claro tiendas solo queda esta y la siguiente vamos a gastar una llave por la pasta son 6 monedas son buenas hay una habitación secreta ahí arriba vamos a la tienda y después el boss ¿qué remedio? la habitación secreta estará ahí me imagino correcto y una habitación secreta que no tiene nada super útil ok a ver que por aquí habitación chunga eh mucho se va a transformar el esqueleto lo sabía si se va a transformar es que lo he estado viendo se va a transformar el esqueleto que me va a dar vale aquí está la tienda ya tenéis que venir a por mí eh bueno he perdido un corazón no pasa nada todavía vamos bien tenemos cinco corazones no hay problema de momento vale venga es que no me interesa para nada esto chicos pero vale yo que sé a ver la tienda pues me voy a llevar esto voy a dejar lo de las cartas y me voy a llevar el blue candle este el red candle perdón me voy a llevar el red candle porque esto es una maravilla para matar voces es una maravilla y enemigos también además se carga solo mirad y hago así fijaos voy a usar el blue candle y murió veis es automático es que es la leche además se carga súper rápido veis y se queda y se queda el fuego fijaos voy a matar esta así veis es que es la leche tío es un grandísimo objeto ya está todo descargado ahí donde lo veis vamos a ver este cofre por qué no bueno he ganado dinero que más había en la tienda por cierto esto no sé si lo he cogido alguna vez así que voy a dar por si acaso y como me sobra la pasta voy a donar siguiente suelo es la última tienda y la última sale del tesoro así que debería guardarme dinero por si acaso no consigo pero bueno prefiero donar todo a ver si llego más a 500 ya que falta poco madre mía que bien que bien 470 si 470 30 maneras de las 500 ojo pues vámonos ahora si que si vamos por el boss lo único que me falta quito ahora así no me dan seguro tío 3, 4 y 5 corazones vale 5 corazones in the world por aquí la carta vamos arriba a la derecha estoy buscando el boss que no sabe ni dónde está ya por aquí vamos por el boss de hecho tengo 14 bombas vale la pena gastar una bomba por esta llave no tengo muchas tampoco por si acaso no tengo la cola de guppi la cola de guppi aparece en cofres así que guerra bueno no es precisamente lo que quiero pero vale habéis visto el montón de vida que le acabo de quitar con se mata solo él hay una roca con cruz ahí no pongas estas cosas bueno me va a dar un corazón adiós ay ay quémate jajaja es que mola o no mola o no mola red candle chicos mola un huevo vale vendas y un crampus dios ¿me ves? vale menos mal tengo suerte y todo bueno esto es un poco más de daño lo cual mola y a ver que hay aquí caca bueno pues vamos a por mamá que remedio bueno esto solo hemos llegado con ella con ir a matar al corazón así que me conformo con matar por ejemplo a Isaac tío con eso me conformo mmm sale de batalla con voces pasando a ver que por aquí vale cuidado que estos son de los que saltan seguro voy a matar a esta antes de que salte ya está venga no había nada interesante a ver que hay aquí mmm perdería un corazón y con ese dos perdería dos corazones entrando aquí dentro la pregunta es ¿vale la pena entrar aquí por lo que hay ahí? no vale la pena así que no pierdo vida mira con estos que disparan cosas que explotan y por aquí que hay mala idea malísima muy muy mala idea de hecho no sé cómo me lo he hecho sin que me den tío no sé cómo me lo he hecho sin que me den esa habitación estaba ahí era de las chungas para putear este trinker es que prefiero esto bueno el trinker de este que acabo de coger el cartucho este lo que hace es que de vez en cuando cuando nos hacen daño nos vuelven vulnerables ¿vale? como si fuéramos Pac-Man entre comillas unos cuantos segundos por eso lo llevo más que nada aparte es que no más se ve bien muy mejor a ver que por aquí abajo hola estaba disparando ¿dónde? uy dios casi verán ahí porque siempre se pone el bicho este donde no le puedo dar tío a ver por aquí no se venga toma que tú eres muy listo ala va pa' culo veis como es la leche el red candle eso no puedo coger por desgracia mala 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 idea esta vale vale aquí está la última tienda tenemos bastante dinero así que puede que haya algo interesante y podemos comprarlo sin problemas he tirado por allá de esto pero perfecto perfecto los que saltan como no precisamente de los que más coraje me dan los que salten me dan no es por otra cosa vale vale no hay nada madre mía bueno la tienda no menos mal no voy a encontrar nada se ha esquivado el golpe ese de la llama que he tirado cabrón es la tienda pues no hay nada útil voy a comprar esto porque no sé si lo he comprado antes la verdad dos píldoras que eso es para llevar dos píldoras lo que acabo de coger chicos que no sé lo que hacen ninguna de las dos voy a tomar una me la juego 28 horas de energía no sirve para nada ahora mismo pero vale voy a comprar esto y el resto lo pongo pues no puedo ganarlo pues nada vamos por aquí yo que sé necesito una bomba para entrar ahí obviamente y dos llaves y no hay nada útil como no de aquí super útil esa habitación buscando la sala del tesoro bueno encontro al boss algo es algo y eso que estaba buscando la sala del tesoro vamos a hacer esto encima no me da cuenta vamos a poner una bomba aquí por si sale un corazón negro nope sale esta píldora que me da igual vámonos ¿dónde está? la sala del tesoro tío oíto oíto no me da cuenta ah no 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 la hemos encontrado todavía madre la movemos ¿estará por aquí? aquí está bueno oíto odio las arañas vale venga ya está uff a ver que hay dime que hay algo bueno vida bueno un corazón rojo me viene bien mientras sea uno solo no me quita lo de la puta de Babilonia y así pues tengo más vida lo cual mola en la tienda había algo más útil nope vámonos estoy pensando que la otra habitación secreta dónde puede estar y puede que esté a ver puede que esté aquí un momentito puede que esté aquí vamos a hacer una prueba no no estaba ahí tengo 13 bombas todavía puedo probar a lo mejor aquí arriba ahí está a ver que hay tres monedas más que asco que no tenemos suerte con las habitaciones secretas no estamos teniendo nada pero nada de suerte bueno estamos en mamá vamos a matarla y ahora viene lo chungo ya es no tengo mucho daño como podéis ver a ver si consigo algún objeto de daño pero bueno a ver si puedo matar a mamá fácilmente no sé va a costar matar a mamá no tengo mucho daño pero el red candle este está haciendo milagros el red candle revienta el red candle está reventando a mamá pero de una manera impresionante como que está muerta ya gracias al red candle impresionante voy a coger esto por Isaac por la parte de Isaac es más fácil que por la parte del lefty como con esta mujer podemos ir ahora mismo por donde queramos porque solo tiene el corazón veis pues mejor vamos a ver que hay aquí bien tío bien no está el tercer objeto de guppy por desgracia pero esto es daño que nos viene genial y con esto esto creo que era para poder volar ¿no? o no a ver nunca me acuerdo del collar es que nunca me acuerdo si era el collar o lo otro lo que me hacía volar la cruz invertida sé que nos hacía volar pero el collar no me acuerdo tío mira como hemos cogido ya un montón de veces pero no me acuerdo exactamente que hacía y gastar tres corazones por esto teniendo en cuenta que no tengo mucha vida no sé si nos conviene así que voy a mirar un momentito el collar a ver si lo veo rápido aquí en los objetos un momentillo estoy mirando chicos un segundito a ver si lo encuentro ya tenemos un poco más de daño al menos a ver tiene que estar por aquí no puede estar mucho más lejos tío ¿dónde está el collar este? aquí está Isaac podrá volar y disparar lágrimas espectrales ¿veis? sabía yo que era para poder volar que me parece bien me parece bien lo de volar ¿esto es un corazón más? no esto serán 48 de energía otra vez sí no yo por si acaso no sé me quedo con cuatro con tres corazones y medio chicos por volar tres corazones y medio tengo cuatro de daño tres corazones y medio por volar tío venga me las juego me las estoy jugando mucho muchísimo muchísimo he perdido ahí ahora mismo tres corazones que podrían haber sido nuestra victoria pero bueno ¿por dónde es el camino? ¿por aquí arriba? pues tan mal que eso ayuda es que no quiero darle las píldoras tío no me la quiero jugar a ver Redcander es la leche Redcander está ayudando lo que han escrito vamos para arriba no lo he mandado no he podido evitarlo me iba a entrar pero ya no era el boss que bien me he encontrado el boss rápido la habitación ya sabéis que si no vuelo me hubieran dado seguro vale tres corazones para a ver si hay aquí una habitación secreta por suerte no y aquí aquí no puede haberla tampoco qué putada bueno pues nada tres corazones y medios chicos no hay aquí una roca con cruz ¿verdad? bueno pues vamos a por el boss estoy jugando muy mal no vamos muy bien para pasarnos esto pero bueno al menos este no me va a pinchar eso sí es lo bueno murió perfecto perfecto en la leche experimental trim este es que este es que me va a bajar algo y si me baja el daño que es lo que tengo más me lo puede subir también eso es jugar me da eso si me lo cojo ahora puedo perder la run directamente porque me puede bajar todo el daño a lo mejor y dejarme uno de daño y poner mucha velocidad por ejemplo no me convence si este va a ser un carampus el tercer objeto de guppy nos transformaremos en guppy nos transformaremos en guppy chicos ¿cuál es el problema de transformarnos en guppy? pues que me quedo con medio corazón solo medio corazón ¿eh? ¿me las juego o no me las juego? al juego soy guppy tengo medio corazón voy a coger esto a ver si me aumenta la vida en uno no hemos tenido suerte al menos no me ha bajado el daño no sé que es lo que me ha subido pero no me habrá subido creo que me ha subido el daño en uno puede ser no sé medio corazón tío medio corazón macho vamos a probar las píldoras chicos bueno la píldora me hago más pequeño bueno para esquivar la pregunta ahora es ¿me voy a directamente por el corazón o sea el siguiente suelo o me hago este suelo entero intentando conseguir un corazón más tío un vegar me podría salvar medio corazón tío madre mía bueno vamos no sé si hacerme este suelo entero chicos o no aquí podrían darme un corazón vamos a probar la suerte aquí puede salir un corazón rompiendo estos que son así puede salirnos un corazón de los rojos para cogerlo toda la cosa difícil somos guppi pero con medio corazón si me dan muero ¿sabéis? es que esa es la cosa da igual tío me voy venga me da juego chicos me da juego aquí puede que me sale el corazón dime que sí bueno me ha salido esto pero bueno bueno me van a matar me van a matar chicos seguramente pero bueno al menos yo soy guppi estoy jugando mucho muchísimo verás tú madre un ojo un ojo vale ya está el ojo vale vale hay que estar atento ahora sí que sí la roca es con cruz y eso ni de coña vamos a ir para la izquierda venga estoy jugando a tope aquí este trinquete me voy a llevar ¿por qué? porque si salen todos los bombs se transforman en bombas normales así me quito el problema de que me explote una y me mate en caso de que salga alguna cuidado con ese cuidado con este vale de momento bien tengo que jugar con vida vida arriba bien bien ahora el problema es que necesito un corazón rojo así que vamos a probar suerte a ver si aquí me da uno nada necesito un corazón rojo tío puedo ver una habitación secreta aquí a lo mejor a ver si hay vida dime que sí no un boss no menos mal que los mato rápido bueno esto me lo quedo tomo pero sigo sin vida roja no hay vida roja vale chicos necesito un corazón necesito para asegurarme básicamente estos golpes aquí me pueden matar ojo tengo este campeón vale 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 ya está ya está tengo dos golpes tengo medio corazón y el negro en teoría debería tener dos golpes no no sé me cuentará como dos golpes o me cuenta como uno buena pregunta ¿verdad? siete bombas vamos por arriba mala idea malísima idea bueno me contaba como uno pues estamos en la mierda aquí hay una roca con cruz una roca con cruz dame corazones tío dos dame dos bien 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 joder que suerte acabo de tener tío a eso eso suerte de más tontería chicos no aquí no es ese trinque no lo pienso coger que me putea dame corazones hijo dame un corazón no he roca con cruz aquí no no pues por aquí no está mamá espera por aquí o sea el corazón probemos por la derecha tampoco está por aquí por la derecha pero hay un arcade si hay un vegar a lo mejor consigo un corazón no este lo puedo coger perfectamente vamos a reventar máquinas a ver si consigo un corazón azul tío este trinque es que no no me conviene ahora para nada vamos a jugar aquí que este me puede esta máquina me puede dar corazones azules y es mi única manera de conseguir aparte también por el billete ese verde ya sabéis que lo quiero que es un logro uno de los más difíciles de conseguir entre comillas y ya que estoy voy a intentar y así pues si me da corazones azules pues mejor a ver si suerte ¿cuánto tengo de suerte? uno madre mía no va a dar es que no me va a dar nada a ver esta pintura ¿qué es? no la voy a usar pues yo tengo la de vida arriba ya sé cuál es no me des corazones rojos damos azules ahí está el billete el billete sí logro sí 99 monedas bien no me voy a saltar un logro la verdad creo que me iba a saltar un logro lo mismo sabe después de cuando pase el juego pero hemos conseguido el billete como podéis ver ahora tengo 99 monedas monedas perdón era uno de los objetos más chungos de conseguir del juego y por fin me ha salido ya no tengo que perder tiempo con esas máquinas chicos por fin no me deis no me deis ahí está a ver qué verás no voy a coger eso que no siempre sale para putear yo que sé yo quiero corazones azules tío a ver si está por aquí bueno está era fácil de hacer estás volando esta habitación vale venga mamá ¿dónde estás? aquí no está estoy mirando así una roca con cruz también estoy muy atento a eso este objeto está muy bien pero obviamente sabéis que la vela mola más ¿está por aquí? aquí está el boss vale Dios está la cosa muy difícil pelotela dos corazones tres golpes si me dan tres veces muero si me dan tres veces muero y voy a soltar las píldoras porque son 48 de energía que no necesito para nada pero bueno me las voy a llevar por si acaso yo que sé a ver si consigo matar al corazón no prometo nada voy a intentar chicos pero va a ser difícil le acabo de quitar una barbaridad de vida no sé si os habéis dado cuenta gracias a Guppy me he quitado más de la mitad de la vida gracias a Guppy y ya está muerta Dios Guppy es que Guppy es Dios Guppy es Dios Guppy es Dios vale vamos a entrar aquí a ver si es que puede ser Krampus como sea Krampus a ver vale no con este con este conseguimos un corazón azul negro pero me quita el rojo que tengo es que no tío es que consigo un corazón negro con este tío pero pierdo el corazón rojo es tontería no no me conviene hacer pato porque si no pierdo vida roja y en un momento dado si es que da igual si me dan tres veces muero tenga la vida roja o no así que voy a coger esto ah que no me da el corazón negro es el otro ay es el otro mierda mierda cogido que no tenía que haber cogido no bueno pues pues vale pues vamos para matar a Isaac si es que llego tengo dos golpes si me dan dos veces muero pero soy Guppy Guppy ayuda mucho eh ahora a ver si encuentro Isaac rápido tío sería lo suyo voy a ir por la izquierda porque me ha salido el boss uy 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 dame un corazón dame un corazón dame un corazón venga dámelo dámelo dame corazones azules dame corazones azules y después me das un corazón rojo venga no rojo no azules tío tengo 29 monedas así que me vas a dar todo lo que tienes bombas no tío venga dame un corazón azul corazón azul ahí está dame otro dame otro dame otro venga dame más más corazones azules el restock me das ahora restock como hay tantas tiendas menos mal que me acaba de dar pues mira me ha dado otro corazón azul no vale la pena coger el resto aunque no sirve de nada porque no hay tiendas pero tío ya tengo cuatro golpes y tengo el collar de Guppy recordadlo no tengo el collar de Guppy ¿verdad? si no si tengo el collar de Guppy por lo que hay un 50% de probabilidades de que si me matan resucito con un corazón pero bueno vamos por abajo corazón rojo roja con cruz dame más vida por favor si vale cinco golpes chicos ya veo estoy empezando a ver el futuro y creo que lo mismo lo conseguimos matar a Isaac creo no me ha hecho mucho caso pero me da la impresión de que puede ser voy a seguir bajando mala idea mira que esta gente disparan cuando le da la pica habitación pequeña van a ser bosses tío no va a estar por ahí va a estar por aquí por la derecha seguro pues no esto que era me hago más pequeño no tío no porque si no no me voy a ver en pantalla que luego pasa lo que pasa sabéis a lo que me refiero ¿no? bueno esta gente debería costar poco vale y tú igual ¿no? ya está bien uh que bien no tenía que me quedó una llave tío no me da cuenta si me paso a Isaac en el siguiente suelo solo voy a poder abrir un cofre necesito llaves ¿eh? y de coña puede ser algo bueno pero es que van a salir bosses y no está la cosa para matar bosses cuido que estos explotan ¿me ves? Dios no no tengo llaves si quiero llaves uff dinero no tío llaves llaves necesito tres llaves mínimos chicos voy a probar si está por aquí abajo el boss no sé es menos mal que mueres rápido joder que no tengo llaves tío necesito llaves ah me ha dado ahí el tío cabronazo voy a entrar ahí cuatro golpes y muero chicos ¿por qué no estar vos? para mí un monstruo dos me ha vuelto a dar pues me he quedado como un subnormal ahí tengo tres golpes pues lo mismo no mato a Isaac ¿eh? no lo sé chicos tres golpes tres golpes estará hacia abajo Isaac va a estar ahí arriba tío vale aquí no está va a estar ahí arriba tengo 14 bombas aquí puede haber una habitación secreta y aquí me haría que estuviera ahí ¡uh! que bien que bien porque porque puedo entrar en esa habitación voy a probar suerte a ver si sale aquí una píldora no ¡oh! que bien más daño más daño chicos y dos llaves bien bien me transformé el Leviathan también madre mía pues ya lo que faltaba dos transformaciones me acaban de dar dos corazones negros por transformar el Leviathan estamos teniendo una suerte que no tenéis no tenéis idea tío vaya suerte me sigue faltando una llave chicos madre mía con gusto bueno no debería costar no debería costar ¿eh? a no ser que me salten encima porque no los veo entonces ya cuesta pero bueno esto ya está no habrás uff bueno me lo pongo lo abro como molaría que me dieran la llave infinita ahora para poder abrir todos esos cofres pero necesito una llave tío me tengo que ir de aquí con una llave para ir al cofre luego necesito más cuatro llaves no me daba dos de mirada ahí muérete ya campeón no me favorece no me favorece no me favorece gracias uff maravilloso y me sobra una ahora y de esto más daño clic en head bien joder oye que al final la ran se va a poner bien y todo tiene nada verdad la ran se está poniendo muy interesante ahora mismo madre mola hermoso esto que era no lo sabemos prefiero llevarme esto aquí está el boss el problema es que hay otro boss bueno hay dos bosses dos loquis son coñazos este va a morir bien venga matalo 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 bien bien chicos más llaves espera espera seis llaves vamos a abrir puedo usar dos llaves voy a abrir este cofre y voy a abrir pues este de aquí uno solo este mismo vale bombas no está mal me tengo que guardar cuatro llaves para el cofre para el siguiente suelo si mato a Isaac claro que pasaríamos para matar a Blue Baby el problema es no sé si llegaremos pero bueno hola Isaac deberíamos de poder ahí me ha dado porque no me he movido porque es imbécil deberíamos de poder matarlo sin problemas yo creo que es Isaac lo matamos sin problemas ¿por dónde vas a empezar? vale por allí este está muerto ya este lo conseguimos seguro el que no sé es el otro murió bien logro Eves Bird Foot ok pues un logro nos acaban de dar vamos al último suelo donde está pues Blue Baby vamos a por él a ver si lo conseguimos matar ya ha valido la pena vale jugar con Isaac hemos conseguido la cruz normal en finales ahí está el logro que acabo de decir lo hemos conseguido ahí está veis la cruz normal a ver si podemos matar a Blue Baby y conseguir lo otro el positivo la foto a ver qué sale aquí chicos cuatro llaves a ver en serio bueno esto mola acuario lo único que hace es ese charco que ralentiza a los enemigos creo esto mola envenena a los enemigos con las lágrimas y esto caca esto es una mierda esto básicamente es para hacer así y esto no estoy seguro vale chicos cuatro golpes si me dan cuatro veces muero y tengo que encontrar al boss ¿dónde va a estar el boss? si antes Isaac estaba a la derecha o sea abajo yo creo que va a estar por la izquierda esta vez vamos a probar recordad ya me quedan tres golpes recordad que aquí son todos bosses o la gran mayoría de las salas son bosses y va a ser complejo llegar a donde tenemos que llegar lo pruebo por aquí vale vamos a matar rápido ese vamos a probar por aquí uno menos vale vale estamos teniendo suerte ahí uuuh que bien que bien holy tides estos son lágrimas que de vez en cuando salga una lágrima que le da al enemigo cae un rayo ya lo sé bueno lo sabéis uy dios oh de cabeza bien suerte no chicos suerte pero suerte suerte acaban de darnos nueve vidas de gratis más un corazón rojo o sea que me puedo me pueden matar todavía nueve veces que puedo continuar siendo guppy es un puntazo y este ha muerto directamente ay dios uuuh este es el que este es para disparar explosión esto es suerte este era el que disparaba o rebotaba las paredes tío me veis no me fío porque si es el que el de las explosiones no no porque matar a este con explosiones lo mismo no es muy útil un corazón azul que bien que bien chicos tres cuatro cinco veces nos pueden dar bueno esto debería ser fácil de matar se ha tenido que venir así a por mí pues ya tenemos cuatro golpes otra vez qué asco vale creo me da la impresión de que el boss va a estar por este lado dios no sé cómo he podido hacerlo sin que me den es verdad que tengo el trinket que las tres bombas explotan no dos litros no bueno uno muerto y este era muy fácilmente también ya está uff vale chicos venga a ver si está por aquí hay saque espero que sí eh de verdad cuidado que es la versión campeón que dispara muchas lágrimas es lo que iba a decir tres golpes tío aquí está el boss no estos no tienen mucha vida saltan no no está muerto bien queda uno venga muere muere por favor muere bien 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 chicos bien vale uff a ver si me lo paso tío venga aquí está aquí está Blue Baby si lo mato si lo mato habré conseguido pasarme el juego con If tanto Isaac como Blue Baby conseguimos el positivo lo cual moda y habíamos completado dos finales con If que solo tenía el corazón el juego pues me gusta mucho eso tío venga vamos allá hola Blue Baby venga no seas mamón y mueres rápido y no me jodas vale no me putes mucho por favor no me putes mucho no me putes mucho vale murió 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 bien logro el cuchillo la daga de sacrificio no acaban de dar chicos bien me he pasado esto con If no me lo puedo creer tío venga vamos se acabó lo he conseguido este final ya lo hemos visto ahí está el logro el cuchillo de sacrificio y perfecto chicos maravilloso lo hemos pasado con If aquí lo tenéis ahora cuando lo encuentre aquí tanto a Isaac como el a Blue Baby hemos conseguido el positivo de la foto de la Polaroid así que mola un montonazo tío porque es el el único personaje que tenía que solo tenía el corazón y era muy triste y lo he conseguido y hemos hecho dos finales en una misma run lo cual mola mola un montón me ha gustado un montonazo y en el siguiente capítulo vamos a probar otra vez con Isaac porque hay cierto objeto que nos dieron un trinket no sé si lo recordáis al matar a The Land que si lo conseguimos y nos suicidamos con él podremos desbloquear un personaje nuevo a The Lost pero bueno ya veremos voy a jugar con Isaac por conseguir lo que falta la voz rus y matar a Adela Adela no a Isaac también con él a ver si lo conseguimos siguiente capítulo vamos a jugar con Isaac por probar si me matan rápido pues como siempre jugaremos el desafío número 6 por ejemplo y a ver cómo va esto 303 ítems ojo ya hemos llegado a 300 cada vez van quedando menos huecos como podéis ver esta página está casi completa faltan muy pocas interrogaciones la siguiente falta un montón de esta ya si falta bastante de esta también pero bueno aún así como podéis ver ya no quedan tantos esto es todo de aquí es del afterbeats de lo nuevo digamos la expansión que salió y básicamente no queda tanto como parece al menos de objetos poco a poco vamos consiguiendo lo todo mirad lo acabo de ver y voy para él de cabeza es este mirad ahí está el dólar chicos que trabajito ha costado sacarlo pero lo conseguido sí bien y 120 secretos vale 120 logros de 276 que son que yo decía 271 pero no le mira otra vez y son 276 logros lo cual mola 120 ya estamos tirando para los 200 o hola bien pues nada más chicos ya digo las chicas 8 esto se despide este capítulo 36 puede ser por ahí 30 y algo es seguro así que venga The Binding of Isaac After Beals y como siempre os ha gustado pues les favoritos y suscribiros siguiente capítulo vamos a probar otra rank con Isaac porque vamos a intentar vamos a jugar mucha rank con Isaac vale al menos para conseguir los finales que le faltan y mientras a ver si conseguimos el objeto que nos hace falta que ya lo hemos desbloqueado simplemente tenemos que encontrarlo para conseguir un personaje nuevo vale por eso quiero jugar más con Isaac ahora mismo me interesa conseguir ese personaje nuevo y podemos jugar con él además un personaje muy difícil es el más difícil diría yo con el que se puede jugar a Isaac ya lo veréis y nada más venga hasta el próximo adiós chicos Isaac ve calentando motores tío que el siguiente siguiente run estoy seguro de que lo vamos a pasar pipa ya verás venga hasta el próximo hmm hmm Gracias por ver el video.